hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien pues hoy en este vídeo les estaré trayendo unas uñas en transparente con un poquito de acrílico rosa coral aquí más adelante lo van a estar viendo por el momento estamos aplicando lo que es el acrílico aquí en el dedo anular está aquí en el dedo anular lo que ustedes pueden ver son unas bolitas que estamos encapsulando esas bolitas es el pixi ese pixi ustedes pueden hacer esta forma si en caso de que no les guste mucho cómo es que queda cuando lo ponen sobre el acrílico porque queda muy abultadito a veces el crispy viene un poquito más grande pues esta es otra técnica otra manera de utilizarlo como pueden ver aquí pues lo vamos encapsulando en toda la base de la uña esta uña es transparente totalmente puesto que el pixi el pixi es como transparente entonces pues vamos a hacer dos uñas con esta técnica con esta técnica o con esta apariencia como ustedes están viendo aquí en el vídeo la verdad están súper súper bonitas y al finalizar del diseño recuerden estarse hasta el último porque van a ver el van a ver el resultado y quedó la verdad quedó muy bonito aquí en el dedo me este índice vamos a hacer la misma aplicación pero en esta ocasión la quise hacer diferente la primera estuve tomando el acrílico y después lo sumergí en el pixi y en esta ocasión estuve aplicando mejor una perla de acrílico así súper delgadito y después estuve tomando el pixi para aplicarlo sobre él para que así se me hiciera mucho más fácil como pueden estar viendo aquí estamos aplicando la primer perla la segunda perla perdón y después traigo el pixi con el pincel este pixi la verdad no me gustó mucho ponerlo sobre la base de la uña puesto que está un poquito grande entonces queda pues abultadito no es el pixi original por eso es que está mucho más grande entonces pues decidí hacer esta técnica o esta aplicación de esta manera para aprovechar lo que es este material y bueno una vez de verlo ha aplicado ahí se los mostré cómo es que quedó después de eso vamos a empezar a encapsular lo porque como en las otras unidades va a ir un acrílico coral este quiero aprovechar el monómero limpio ya que estuvimos utilizando solamente acrílico cristalino entonces vamos a encapsular estas dos uñas chicas para este no tener el problema de que se vaya a pigmentar y vaya este estropearme lo que es la cristal y cristalinidad de las uñas aquí estamos aplicando la última perla en el área de cutícula esa la voy sellando súper bien con el área de punta del pincel y después la voy difuminando ligeramente hacia punta para así terminando lo que es el encapsulado y dejarlo un poquito más parejo y el momento de yo limar las uñas pues no estar batallando mucho no llevarme mucho tiempo y pues que se me haga un trabajo mucho más fácil entonces aquí estamos aplicando las en la segunda uña que es la del dedo índice la perla del área de peralte la difuminé de igual manera y aquí por último aplicamos la perla del área de cutícula vean cómo es que yo lo llevo de lado a lado pero a la vez chicas con la punta del pincel voy sellando lo que es el área de cutícula para evitar el levantamiento o cualquier tipo de aire donde pueda correr cualquier tipo de humedad ahí espero que me hayan entendido porque ni yo me entendí chicas pero pues bueno también les quiero comentar que en este vídeo estamos trabajando con el pincel número 10 creo que es de acril o si acril o así se llama lo que es la marca y con el acrílico de la marca coco como les dije vamos a estar trabajando con él con los productos estos con estos acrílicos la verdad chicas y me gustaron mucho como les dije voy a comprar un poquito más de estos acrílicos de los colores que me faltaron porque como les dije pues había comprado pocos para éste irlos probando a ver qué tal la pigmentación qué tal el manejo del acrílico con el monómero y la verdad estoy sorprendido porque si funcionan súper bien chicas no sé si en sus si en sus países o ciudades los puedan encontrar pero si así es no duden en comprarlos chicas recuerden que como les dije eso no son acrílicos económicos no están caros pero la verdad son muy manejables mucho más que otros de mar de marcas reconocidas y bueno aquí solamente vamos a aplicar la última perla en el área de cutícula como pueden estar viendo de igual manera me la llevo de lado a lado dándole la forma de la luneta del área de cutícula para pues que el trabajo se vea mucho mejor aquí disculpen un poquito la luz como que ahora sí me pasé un poquito de luz pero la verdad pues se me hace que se aprecia bien lo que es la aplicación es un poco es mucho más calidad de vídeo y bueno ya hicimos la última aplicación así es como quedaron aplicadas después de esto vamos a empezar a encapsular a empezar a encapsular este las las uñas vamos a empezar con el dedo meñique vamos a estar difuminando la primer perla de área de peralte hacia área de punta muy bien recuerden que hay que se hay que encapsular muy bien chicas cuando estamos trabajando los acrílicos de color o alguna decoración para el momento nosotros estar limando no llevarnos ya sea el color o la decoración casi en los acrílicos de color como este que están viendo aquí en pantalla no es mucho el problema al momento de encapsular se puede encapsular un poquito menos un poquito más delgado que si fuera una mezcla puesto que no tenemos el riesgo de dañar lo que es la decoración y que nuestro diseño se vea feo entonces pues aquí estamos terminando de encapsular la la uña del dedo medio ponemos la última perla en el área de cutícula de igual manera sigo el procedimiento de llevarme lo de lado a lado presionando muy bien el área de cutícula y después difuminando lo ligeramente se apunta esto lo hago chicas para el encapsulado dejarlo lo más parejo que se pueda y el momento de yo limar pues evitar tardar bastante ese es el pincel que les decía es número 8 disculpen no es número 10 y bueno pues aquí el email pulis chicas me evito estoy omitiendo lo que es ese paso porque para que no se me haga más el vídeo más largo tratar de hacer los diseños no con vídeos muy largos de perdida unos 10 minutos para que ustedes puedan apreciar apreciar lo mejor posible y bueno aquí estamos aplicando o aplicamos más bien lo que es el gel de elegas neos y después vamos a estar aplicando antes de meter a curar la lámpara estoy aplicando lo que son los cristales esta técnica siempre se los repito chicas que lo hago porque son vídeos de práctica son uñas que yo me quito después de grabar entonces no son uñas que yo vaya a utilizar al diario si ustedes se van a hacer sus uñas o le van a hacer las uñas a alguna clienta traten de pegarlas con su resina este que sea buena la resina o con gel de construcción yo el gel de construcción que utilizo es el de mc y las resinas ustedes han visto que la de fantasía neos y la de acril o acril o así se llama la resina entonces pues ahí está el dato chicas aquí ya después de eso vamos a estar aplicando el gel de igual manera en la uña del dedo medio y vamos a estar aplicando unos cristales pero en diferente forma no los vamos a estar aplicando alrededor de cutícula en nuestra ocasión vamos a estar haciendo una aplicación de cristales pues un poquito más diferente para que el diseño luzca aún más bonito a mí la verdad chicas me gustó bastante este diseño espero que también a ustedes que si así es chicas como siempre les digo este le regalen un like a este vídeo si no pues denle un dislike agarren lo que les sirva en lo que no pues no lo vean o sea déjenlo de largo no lo pues no lo utilicen pero este recuerden que en cada vídeo que yo trato de subirle les trato de enseñar algo nuevo algo no pues pónganle no nuevo pero si les trato de explicar más o menos la aplicación que hago yo del acrílico para que ustedes más o menos o agarren esa técnica o puedan ir formando la suya propia y así este pues ir siendo ir siendo mejores en las aplicaciones recuerden que la práctica chicas hace el maestro la práctica si ustedes practican bastante van a aprender o van a o se les va a ser mucho más fácil a la aplicación pero si ustedes agarran una por si para practicar un día y dejan de practicar cuando están empezando dejan de practicar toda una semana dos tres días chicas este pues lo siento mucho pero este las uñas necesitan estarlas practicando a diario después de ver así después de haber hecho lo que es la aplicación de los cristales y algunos balines como están viendo ahí en el recipiente pues vamos a estar aplicando el gel en las uñas del dedo índice y en el dedo anular sobre la base o sea en la superficie de la uña de lado a lado cruz este cubriendo laterales y punta y después sobre la base por o sea por debajo de la uña para que la transparencia aún sea mucho mejor chicas ya una vez de esto sólo solamente voy a meter a curar la lámpara por 60 segundos y les muestro el resultado como les dije si les gustó el diseño pues un like apoyándome así de esa manera compartan este pues en sus redes sociales con sus amigas familiares o como ustedes gustan pero compartan lógicas y este te invito a que te suscribas a este canal si no estás suscrito o suscrita que le es un clip a la campanita para que te notifique youtube cada vez que yo subo un vídeo recuerden que subo a veces uno por día pero vamos a estar agarrando este vamos a empezar a subir uno cada lunes cada miércoles y cada viernes entonces ahí va a estar el dato chicas ahorita por lo pronto estamos subiendo o estamos agarrando el hilo todavía de uno de un vídeo por día pero ya mero se va a llegar lo que son esos entonces pues este es el resultado final chicas esperando que les haya gustado bastante síganme por instagram por allá les hubo la fotito de los diseños que vamos a estar viendo en el vídeo y pues qué más les puedo decir mis chicas a mí me gustaron bastante es una transparencia muy bonita la de las uñas de las dos uñas que hicimos y una excelente pues combinación de colores el coral con la transparencia y pues también recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo digo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez